ARONI FATOLOFIC Hu, hum, hum Coño, navi existe Aver La Fu-la 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 Toma Dios Lo que me ha quitado Hu-la Pero a donde vas? A donde vas? No jodas, venga, va ¿A dónde vas? ¡Hala! ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? ¡Hala, hostia! No puede ser dado, no jodí Coño, me quedo, normal, me quedo sin remaches, vaya A ver si me recupero un poco Anda, pues, está Recordad, la Big Sister os vigila Robar a Adam es robarle a la familia de Raptor Vuestra familia A ver, en el cadáver aquí no hay nada Cenicero, vitaminas, mira cómo estuviera No puedo lo coger Y la hostia Ah, claro, está lleno A ver, por aquí no hay nada Vamos por aquí Coño, un carito de un niño A ver, veamos Ata a luvia Generación Uf, andrew Dayan Dayan insistió en que pasásemos una semana en el Adonis Y me encuentro con que ya estoy buscando un descanso de mis vacaciones Cuando le parece necesario amonestarme por trabajar Las palabras se disuelven en un interminable, valido animal Fundé Raptor para liberarme de todo Para vivir entre los que nos sentimos pagados por el trabajo Pero, cuando Dayan habla de tener un hijo conmigo Todo se detiene Hasta ahora nunca había pensado en mi negado Quizá, quizá después de año nuevo No se espera Bueno, como habéis visto este es el fundador de raptor La ciudad donde estamos Chode Hacemos al frío utero del océano Bueno, este es el fundador de raptor Que lo vemos en la primera edición de V stuk Y lo matamos Con el protagonista A ver, aquí Quede Coño A ver si usted Coño hace NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON pues iremos por ahí no sabe que podía vivir debajo del agua osea, podía respirar debajo del agua con este traje ni el océano podrá hacerte daño eso está bien, pero en raptur parecen muchos grandes hombres sólo no durarás mucho aún puedes llegar a la estación del tren ve a verme allí mira el victor a día y protege a nadie no hay nada de existir un combustible bueno, a ver si hay cosas por ahí mira, una gringa de IV ahí ya tenemos una más mira le maches vale, que bien nos viene bueno a ver a dónde vamos si tendremos que rematar a la big sister que estamos mira raptur esta es la ciudad que fundó Andrew Ryan Andrew Ryan y a ver a la antigua a mi la peseta ahí expresa la antigua 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 la 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 sólo desbloqueado la efe la la por eso la los alimentos como el fresco de tartas lasathy que tal van son los Cuidado el contenido No puedo salvar nada Ahora solo Vale Ah, señor Delta Aquí estás Como dijeron las niñas Sube a la taquilla Y te ofreceré Lo que sé de ti Vale Pues vamos Otras Mierda, se ha escapado Ala, pero que coño hago Esto parece como una cadena de montaje De 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 Pictadis, mira Yo de paso Me voy curando y todo Instalación de mantenimiento del preso atlántico Y la mayoría de los supervivientes son así Splicers Ahora son drogadictos Animales depravados Piratero remoto Vale Tienes la pirateadora automática Usa crisis izquierda para disparar contra máquinas Y pasarlas a tu banda Vale Aquí A ver Si quieres platear Una máquina pulsa F Para tener la aguja Vale Vale, bien La puerta de esta Vale Me pondré esta Ven a hacer esta Ah, mira Un bot de seguridad Piratero Son aliados Y atacarán a tus enemigos Consigo una Uniclación azul La piratera Ah, guay Venga, vamos Piranha Oh, esto me huele mal Me voy a poner a la machadora Coño Hola Mátalo, mátalo, mátalo Bot Se espera que vos de seguridad Más inútil, coño Al habla La doctora Sofía Lam Andrew Ryan Está muerto Pero el tirán Hacecha en todos nosotros Recuerda Rechazamos el jefe Rechazamos el yo Rechazamos al tirán No se puede abrir No hay macho Ya Andrew Ryan Me han dicho Que la gente se vuelve tensa Y se siente aislada Por falta de sol Ahora Claman por un psiquiatra Echan en falta El censor del estado Las expropiaciones forzosas O la checa Que viene a llevárselos En mitad de la noche Aún así Dicen Que esa tal Lam Es una eminencia En su campo Muy bien Si es capaz De acallar El tintineo De los eslabones Más débiles De la gran cadena Le dejaré que lo haga Bueno A ver El fin del alien Es el fin del yo Vale Esto es una secta Pero vamos A ver Que esta Ula Pero que ha pasado Ah Las luces ¿Listo? Te conozco El símbolo de tu mano Dice que eres un muerto Diez años Sujeto Delta Desde que te vi apuntarte Con un arma a la cabeza Y disparar Pero valor Sin tu dolor Renació el paraíso No sé cómo sobreviviste Pero tu sufrimiento acabó Estos hombres Aligerarán Tu carga Comprende que Como todo lo que hago Esto es Un acto de amor Esta loca Esta loca Esta disparando Mierda Me están disparando Es Sofía Lem Te ha encontrado No 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 Mierda mierda Van a romper el cristal Hostia La coge los makov No 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 Ala 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 Vuela Vale Le coge los caballeros Hemos cabotido Registra los caballeros Mira por aquí hay uno Vale Cinco dólares Ya conoces a nuestro enemigo Como Sofía Lem La cámara de tu casco Me permite ver A través de tus ojos Y ayudarte a vencerla Bueno yo creo que Ya está bien por el segundo capítulo Y bueno Suscribíos Dadle a me gusta Y sobre todo Poned comentarios Sobre si os ha gustado O como mejorar El próximo capítulo Y hasta luego Adiós Suscribete El próximo capítulo ¡Gracias!